Empezamos con la parte del service después de 9 meses que fue el último service que le hicimos. Bueno, ahora la estamos vaciando. Hay un proceso en el cual se va a pintar la pileta. Lleva 3 partes, 3 pintadas. Cada pintada lleva 7 días secados. Después tenemos que llenarla y vamos a hacer que darle la temperatura correspondiente y para finales ya de febrero, la última semana, vamos a estar recomenzando con las clases normalmente. Ya pensando también en la actividad que se viene para este 2015 deportiva, ahora cerrada. Como decías vos, se va a abrir la pileta. ¿Y estos trabajos están realizados solamente en la pileta o también en el polideportivo? Bueno, en todo el polideportivo. Lo que estamos en la parte del gimnasio, después donde ustedes van a colocar las imágenes, donde se está pintando la parte interna. Y lo que es la parte de campo, en este momento estamos arreglando lo que es la pista de atletismo y la cancha de hockey que estamos haciendo un sector privado porque por ahí no queremos mezclar un poquito los chicos cuando entran con botines para que el pasaje de la bocha sobre el césped sea el mejor. Es decir, años atrás tuvimos una buena cancha de césped y bueno, la queremos recuperar. ¿La cancha de hockey qué condiciones va a tener? La cancha de hockey se va a cerrar, se va a cerrar una cerca, donde solamente va a ser para que se pueda hacer esta actividad. Nosotros el año pasado, o mejor dicho hace 3 años atrás, veníamos con una actividad de hockey donde el espacio era libre para cualquier actividad, ya sea para fútbol femenino, fútbol infantil o fútbol de mayores, para que lo pudieran activar y pudieran realizarse. Pero lo que estamos buscando es que simplemente en ese sector se haga esa actividad. Y tenemos programados otros sectores para las demás. Siempre difundiendo el deporte en esta localidad, que también va a contar con atletas intentando lograr una buena participación en el mundial que se viene. Sí, sí. Ahora lo que es en verano estamos haciendo la pretemporada de lo que es el atletismo. Tenemos chicas de nivel nacional e internacional que están practicando. Ahora el 25 de este mes se van a Paraná a hacer una pretemporada con respecto y con el objetivo de tratar de llegar a algún mundial en lo que es el lanzamiento de la jabalí, en lo que es el lanzamiento de la bala.